Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! León contra Toluca, fecha 13, apertura 2023 Liga MX. Todo lo que debes de saber, León y Toluca se enfrentarán en la jornada 13 de la apertura 2023 de la Liga MX, el sábado 21 de octubre a las 17 horas, tiempo el centro de México, en el Estadio Nou Camp. Los Panzas Verdes, en su más reciente compromiso, vencieron en su visita 0-2 al Santos Laguna, con anotaciones de Nicolás Federico López al 45-3 y Paul Pabellón al 51. El equipo de Guanajuato aprovechó que su rival se quedó con 9 tras la expulsión de dos de sus elementos. La fiera marcha como noveno de la clasificación tras 11 juegos completados. Tienen 15 unidades con un registro de 4 ganados, 3 empatados y 4 perdidos, con una diferencia de goles de más 1. De momento, están en zona de play-in, pero están a solo 3 puntos de puestos de liguilla. Los dirigidos por Nicolás Lacarmón están conscientes de que con lo reñido que está el torneo, todo puede pasar. Incluso podrían quedar fuera, por lo que desean cerrar fuerte. Los Diablos Rojos vienen de vencer con autoridad 3-1 sobre Querétaro. Los goles del triunfo fueron por doblete de Edgar López y una anotación de penal del portero Thiago Volpi. Con ello, rompieron una racha de 4 gotejos consecutivos, sin ganar con un descalabro y 3 empates. Los Escarlatas, comandados por Ignacio Ambriz, se ubican como quintos con 18 puntos manejando un saldo de 4 victorias, 6 igualadas y 12 derrotas. La prioridad para el club es finalizar entre los 6 primeros para ir directo a la fiesta grande del fútbol mexicano. Los últimos 5 partidos entre ambos indican que Toluca ha ganado en una ocasión y las otras 4 oportunidades han dividido unidades, destacando un 4-4 en mayo del 2022. La última vez que se vieron las caras fue el pasado 29 de enero. Igualaron sin anotaciones. Un empate no le serviría de mucho a ninguno, ya que correrían el riesgo de ser desplazados por otros equipos, por lo que se espera que salgan con todo para salir aerosos. El partido lo podrá sintonizar por Fox Sports y por YouTube por Claro Sports. Desde la medianoche del jueves y a manera física en las taquillas en punto de las 10 de la mañana, el bolestaje destinado para dicho cotejo correspondiente a la jornada 13 fue puesto a la venta, con costo que van desde los 200 pesos en sol, 300 pesos en preferente y 400 pesos en zona A. La venta arrancó en lo que se espera sea una buena entrada este fin de semana en el Estadio León. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.